Música Yeah, muy buenas chavales, muy buenas Peñita Bueno, hoy es el día en el que llego al nivel 1000 Bueno, llegué ayer, ¿no? Pero estoy grabándolo hoy Así que voy a enseñar las estadísticas que tengo Una vez he llegado ya al nivel 1000 Jugando prácticamente solo a armas de cuerpo a cuerpo Y con la ballesta y con el tomajado Así que nada, vamos a ver las estadísticas que tengo ¿Vale? Las estadísticas no son reales O sea, no son reales, lo que no son No son las justas, nada más llega al nivel 1000 O sea, no llega al nivel 1000 y fue a ver las estadísticas No, estuve jugando un par de partidas más en el directo Y estoy grabándolo un día después Así que nada, vamos a ver qué hay por aquí Más estrés de prestigio ¡Oh! 37 días jugados, 21 horas, 44 minutos y 20 segundos Yo creo que los 44 minutos se tendrían que quitar Que sería el tiempo de más que estuve jugando en el directo Y vamos a ver La tasa 0,93 Producción de victoria-derrota 0,63 Y puntos por minuto 167 Bueno, la tasa La tenía mucho más negativa Y conforme me iba acercando al nivel 1000 Iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo Pero es que no sabéis lo difícil que es subir la tasa Y mira que yo siempre Suelo quedar un 80% de las partidas En positivo Y con más tasa de 1,5 o de 2 seguro Vamos, casi siempre Pero ¿qué pasa? Que yo he hecho también mucha killcam Y al principio del juego estuve maltratándome mucho Suicidándome y demás Y se me quedó una tasa de 0,40 por ahí Y luego subir eso ya era una locura Y bueno, los puntos por minuto sí que son más fáciles de subir Eso sí que va subiendo Y no sé, loco más 125.000 bajas 3.118 victorias Puntos por un tubo Vamos a ver qué hay aquí en manera No he jugado nada Pero yo creo que puede ser el momento en el que empiezo a jugar Ahora que soy nivel 1000 Yo creo que puedo empezar una miniserie por ahí A ver qué tal Y en público, pues esto es lo que tenéis, chavales Máximo de victoria Duelo por equipos Duelo por equipos es donde juego casi siempre Si hubiera jugado otro modo de juego Seguramente hubiese llegado antes al nivel 1000 Pero a mí es lo que me gusta Y he subido con lo que me gusta, señores Jugando a duelo Jugando con tomajado Y ya está Y haciendo cositas con estilo Es lo mío Como estáis viendo, mirad todas las derrotas que hay Es una locura Y tengo una rachita de 34 partidas Seguidas ganando en duelo por equipos Que yo creo que eso es bastante Bastante insane, ¿no? Bastante tocho Bueno, esto ya tampoco importa mucho Esto ya son cositas, pues nada Pues la basurica Y ahora veis cuando viene lo bueno Bueno, aún no voy a poner lo bueno Voy a poner primero las rachitas y tal Que tampoco nos interesa mucho Pues sí Pues las tres primeras son las que llevo siempre Y ahora me estoy poniendo siempre la nodriza Para hacerme la seriecita de nodriza con estilo ¿Dónde estará el nodriza? ¿Dónde estará el nodriza el tío? A ver cuánta nodriza Llevo 100 Ah, vale 11 nodrizas, tío No puede ser que lleve 100 nodrizas Tío, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y nada Vamos a ver Especialistas Especialista es el que más uso Yo creo que ha sido La ola de calor Pero lo que pasa es que cuando mandas con la ola de calor Y el tomajado Las bajas no las contabiliza aquí en el contador Por eso me pone que Lo he usado un montón de veces Y que he matado poca gente Y sin embargo el destripador Si que me salen un montón de bajas Y no lo uso tampoco, vamos No lo uso tanto Como la ola de calor Pero esto es lo que hay Luego ya he ido para la actividad Y cuando empecé Porque prácticamente no he usado más especialistas Y me tengo que poner a usarlos Ahora me tengo que poner a usarlos a todos Bueno Arma más letal La ballesta Me tocaron en el nivel 900 y algo Y he conseguido ponerlas En el número 1 en nada En menos de 100 niveles Aquí están El número 1 Me sorprendí mucho Cuando lo vi Y dije Hostia Ya está Ya tiene más de 4.500 bajas Que tengo el cuchillo ahí parado Lo hace un montón de tiempo Y 523.900 Puntos de precisión Eso no sé si es mucho No sé si es poco Yo creo que es bastante Pero no lo sé Porque tampoco lo estoy comprando con nadie Pero yo creo que está bien También pensando que tiro muchas ballestas por ahí al cielo Y que hago muchas tonterías Está bien Y aquí viene el plato gordo De mil y mil Mil señores Aquí vienen Los timbales Aquí están señores 45.000 Bajas a Tomajao ¿Quién coño habéis visto vosotros Que tengan este juego 45.000 Bajas con el Tomajao? Por favor Si alguien conoce a alguien Que esté tan enfermo como yo Que me lo presente Que nos vamos a llevar bien Yo quiero tener un colega Yo quiero tener a alguien Que tenga tantas bajas Al con el Tomajao Que esté tan loco Que todos los días tenga que clavar Por lo menos 100 bajas Que se despierte Y lo primero que haga Sea decir Coño Necesito mi ración de hachas Se despierte Se ponga la play Y se clave un par de hachas Como mínimo A diario Bueno a diario Hay días que no Pero Si Voy a quedar como un super friki Pero bueno Me da igual Tampoco me importa mucho Y nada chavales Esto es lo que hay 45.000 Bajas con el Tomajao 188.000 veces usado Una tasa de 0.24 por uso Que creo que es 4.8.16 Cada 4 Cada 4 Tomajaos y medio Fallo O sea Meto 1 O sea que está bien Pensando también En todos los rebotes Y todos los agros que tiro Yo creo que está de puta madre Yo sé que la mejor tasa que tuve Era en Black Ops 2 Cuando simplemente iba a matar Que llegué a los 40.000 Tomajaos Tomajaos Joder Tomajaos A ver 40.000 Tomajaos lanzados Y clave 10.000 Que eso era una tasa De que cada 4 uno clavaba Eso estaba de puta madre Pero bueno Esta tasa también está bien Está bastante bien Yo creo que está incluso mejor Y poco más chavales Ya habéis visto mis estadísticas Vale Espero dentro de poco Mejorar esto de aquí de arena Y hacerme una seriecita buena Aquí en arena Y poco más chavales Espero que os haya molado A los que no ya habéis visto Como he subido a nivel 1000 En el directo Por nada Ponedlo si queréis Y os veis Como fue la subida Como fue la primera partida Del directo Que me saqué una noduliza Reventé un montón Luego prácticamente Ya no hice nada Pero la primera Lo partí Y eso es chavales Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado Mis estadísticas Y nada más que decir Gracias a todos chavales Y hasta la próxima ¡Gracias!